Se viene Rommel, en el mano a mano, frente a frente, cuerpo a cuerpo y piel a piel, le va a pegar Kioto así. En la media luna se para Nico, y va el chileno y Castillo le va a pegar así. Se viene Seren, toma distancia y le va a pegar así. Así, gol, poca distancia, cuatro pasos atrás de la pelota, y Aguilera le va a pegar así, gol, con suerte. Y mirando fijamente al arquero, Félix le va a pegar así, gol, también de pierna derecha, mira al arquero, le pega así, gol. Juan David Cabezas, enfrenta al destino y golpea así, gol, cuatro a tres, pierna derecha. Allá va Andrés, que le pega así, gol, Eric Baird, momento clave, le va a pegar así, gol. Y viene Roger Martínez, al momento decisivo del juego, pierna derecha, perfila, le pega así, la voló, la voló. Y ahí está Kevin, mirando al árbitro, no quiere ver al arquero, le va a pegar Kevin García, así, gol. Y algún sector de la tribuna lo abuchea, pero Nico le va a pegar así, gol. Y se perfila de zurda, le va a pegar con la siniestra, y le va a pegar así. Llévanos a la siguiente fase, marca tu primer gol con las Águilas del América, y hazlo de pierna izquierda. Gio le va a pegar así, ganó el América, ganó el América, vuela alto el AVE, ganó el América 6 a 5 en los penales. Un cobro perfecto de Giovanni Dos Santos, con muchísima tranquilidad, y le da el triunfo a las Águilas del América. El que sabe, sabe cómo toca la pelota suavecita, se vence el arquero al otro lado, sin ningún problema, muy, muy bien ganado, y qué forma de cobrarlo de Gio. Gracias.